Hola chicas, voy a hacer este video, lo hice en ingles, lo voy a tratar en español, so si no hablo bien en español porque yo no lo hablo con nadie, so vamos a tratar porque yo se que tengo muchas subbies que hablan solo español o entienden mas español que en ingles, so voy a tratar de hacer los videos en ingles y en español ahora, so si no hablo mucho rapido, es porque no lo hablo mucho. So voy a hacer el, como hacer el acrílico con los pigmentos, aqui es que yo compre los pigmentos, se llama CoastalSense, lo pueden ahi abajo, le voy a dejar el link ahorita y se llama Pissy Purple, es un color violeta y aqui asi viene, so voy a necesitar eso, un frasco, o un jar, como se llama, voy a usar la cuchara de, de usar para la cutícula, un subo para hacer los diseños, pero voy a usar el de atras, una cucharada y el acrílico cristal de DivaDC, como si, pues pueden usar lo que ustedes tengan en mano y para ver como se ve ahorita, este, la uña, so vamos a empezar, esto es muy dificil para abrir, pero yo lo, le pongo presion y despues se abre bien facil, vamos a coger como asi, casi la mitad del pote, despues le cogemos como tres o cuatro cucharadas o, que se llama, una, una cuchara chiquita, yo estoy usando la cuchara que dice, eso, yo no se dice en español, jeje, cogemos la, um, la parte de atras y la vamos a mezclar, y la queremos mezclar al que usted esta bien, bien fina, porque el pigmento le va a tener bolitas adentro y no queremos, este, que se vea con la mezcla, ve como se ve asi, no, no, no quiere, este, que se vea asi, y la quale, este, que se vea asi, Vamos a tratarla ahora, todavía tiene unos poquitón, pero está bien. Este es el pincel que voy a usar, se llama de Alpha Brushes, lo compré en online y es el número 8 con el Ski Round y es bien bueno en cepillo. Vamos a tratarla, a ver cómo se mira. Así se mira, se ve como un, 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 como se llama, um, muave color, ve y por eso nosotros no queremos, este, mezclar bien, porque si no se va a ver así, no se quiere ver así, ok, te voy a tratar con otro color, que hice anterior. Oh, great, now I can't pick it up. Este es un verde. Así se mira. So, si hice bien, me digan, um, si pueden, yo no escribo mucho en español, so, si lo escribo mal, just know que yo no hablo español, no lo escribo bien tampoco, pero sí lo trato, ok, alright ladies, si este video está bien con el español mío, si lo pueden entender, me dicen y después sigo haciendo los videos en español también, ok, bye ladies.